Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, y te dicen lo que es bueno y lo que es malo, pero Ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores Y el sol solo es el sol si brilla en ti, la lluvia solo lluvia si te moja al caer Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer Vivir, para vivir, solo vale la pena vivir Para vivir, solo vale la pena vivir Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas Que una sonrisa pueda dar a luz tu boca Abrázate a los vientos y cabalga a los montes Que no acabe el paisaje con el horizonte Si el sol solo es el sol si brilla en ti La lluvia solo lluvia si te moja al caer Cada niño es el sol si te moja al caer Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer Vivir, para vivir, solo vale la pena vivir Para vivir, solo vale la pena vivir Para vivir, solo vale la pena vivir